Ana Margot Loyola Palacios, nacida el 15 de septiembre de 1918, fue una folclorista, compositora, guitarrista, pianista, recopiladora e investigadora del folclor de Chile. Para sus investigaciones, aplicó en terreno un método del más puro estilo antropológico y etnográfico, culminando con la escenificación de una estética. Junto con Violeta Barra y Gabriela Pizarro, es considerada una de las tres investigadoras esenciales del folclor en Chile. Para este año, Margot cumpliría 100 años, por lo que cedió el vamos a lo que serán las actividades en conmemoración al centenario para una persona tan importante para la comuna de Linares. Estamos muy felices de dar inicio oficial a la conmemoración del centenario de Margot Loyola Palacios, que nació en Linares naturalmente, y sabemos que Linares, junto a otras partes de Chile, va a ser el merecido homenaje a esta gran folclorista, a esta gran mujer, cuyo cumpleaños sería el 15 de septiembre, cumpliría 100 años. Así que a Linares un abrazo grande y de seguro que va a ser extraordinario la gente. Obtuvo el Premio Nacional de las Artes Musicales en 1994, hija de Recarero Loyola, comerciante y bombero, y de Ana María Palacios, hija de farmacéutico. Margot Loyola realizó estudios de piano en el Conservatorio Nacional de Música de Chile, con Cristina Aventura, Rosito Renart y Elisa Gallán. En 1988 contrajo matrimonio con Osvaldo Cadiz, quien era 22 años mayor. Sin importar esto, lograron sobreponerse a los prejuicios sociales en los cuales se vieron envueltos. Margot Loyola muere el 3 de agosto de 2015, dejando un enorme vacío dentro del mundo del folclor nacional y local. Por lo mismo, todos los años, al llegar el 15 de septiembre, se realizan los Mil Pañuelos al Viento en Sonor, además de otras actividades que comienzan desde este viernes 9 de marzo. Este año se cumplen 100 años y Linares no puede quedar ajeno dentro de las actividades que se marcan de la celebración. Y nosotros tenemos programado una cantidad de actividades que se van a ir dando a conocer a medida que van pasando los meses. Vamos a estar comunicando a la gente oportunamente. Ya el día viernes tenemos una actividad que se llama Margot Loyola. Yo no me quiero morir. Es una cara folclórica donde tenemos los exponentes del folclor. Usted debe estar atento a las siguientes actividades que se realizan en torno al centenario de Margot Loyola, las cuales van a ser anunciadas por las autoridades pertinentes y por las pantallas de nuestro canal. Recordar que hace muy poquito terminamos el centenario de Violeta Parra, que Violeta y Margot eran comadres y se llevaban solamente por un año de vida. Así que terminamos con una vecina nuestra, que es de San Carlos, que es Violeta Parra, y continuamos con nuestra hija ilustre, que es Margot Loyola. Así que todos invitados vamos a estar comunicando oportunamente a través de las pantallas de Canal 30 todas las actividades que están programadas para homenajear a nuestra gran folclorista chilena. Margot Loyola investigó sobre el folclor de las más apartadas regiones de Chile. Recomiló y asimiló gran cantidad de material. Además, contó con la asesoría especializada de musicólogos y especialistas en folclor. Se le considera una artista investigadora de gran talento y relieve. Creó una escuela en torno a los cantos y bailes tradicionales de Chile, convirtiéndose así en una relevante embajadora de la cultura chilena.